No me dejes. No, 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 no. Yo, jodidísimo, la verdad. Tengo una alergia, no sé qué queréis salir. Me contó, cuando la quince de la del rancho que os reproducís, os lo he explicado, os lo he explicado como el polé. Eh, antes era para ti, ¿sí? ¿Qué haces de tu? Gracias. Qué guay. Es muy guay llegar a una sala tan de puta madre que esta. Y ya... Es un honor, es una sala súper política, es un honor cantar aquí. Bueno, gracias a todos por venir. Espero que os gustéis mucho. No tengo miedo de cantar esta canción en Vivao. Me adorís y moría bien, pero en Vivao, ¿no? Está muy bien. Entonces voy sobre la camisa vieja. Qué guay. ¡Gracias, no! Sí. ¡Vivao! Algunos cantadores de la música vieja. Estos marcos detalles de la música vieja. Estos marcos, podrías nadar. La música vieja. Es castra y 자연恭喜. Y seLOR están llevando gordura. Recuperavollen. a las muñecas y los niños a luchar. Y al cabo de unos años los hombres vieron pasar y van de la mano, no se fue en general. No es normal, es tradicional. Llevar la camisa vieja es antinatural. Llevar la camisa vieja es antinatural. Llevar la camisa vieja es antinatural. Cero, con las nietas y de terror Es tu mamá, es tu mamá, es tu mamá Y su casa no va y ya no quiere nada Él jugaba a los hermanos y no sé en el casero Si la vida deja un hijo, que no es tradición Es tu mamá y el niño es tu mamá Se le pasará, y el cielo es llana Y ese niño que le canta el sol, pintaré su ropa Y yo te miro que no me quiera en el ángel Que no sean las vidas de mi corazón Y eso es tu mamá y ese niño es tu mamá Y eso es tu mamá y ese niño es tu mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!